¿Por qué el primer episodio de Shingeki no Kyojin es literalmente perfecto en muchos aspectos de narrativa y arte? Para muchos fue con el cual nos enganchamos, niégamelo. Viste el primer episodio y ya querías verlo todo, para ti en 2000 años. Es el título del primer capítulo y el primer episodio de Attack on Titan, anime y manga por igual. El mundo es una jaula que contiene atrapada a la humanidad. ¿Qué pasaría si esa gran jaula se rompiera? Esa es la idea detrás del diálogo de Armin que habla acerca de la vergüenza, miedo y terror que generó en la sociedad de los muros la aparición del titán colosal y la destrucción del muro de Shinkansina. Un área modesta en la que debido a que no se pagaban tantos impuestos por el peligro que suponían los titanes, era principalmente utilizada como carnada, ya que la constitución de las murallas y ciudades estaba establecida estratégicamente para ahorrar costo por medio de las aglomeraciones de gente y así alejar a los titanes de romper el muro principal. En un principio, los titanes eran el enemigo natural del hombre, eso según la perspectiva de los habitantes de los muros, conocidos como Eldianos. Más adelante, según la historia de los guerreros de Marley, como Bertolt Huber, encargado de romper el muro con el colosal y terminar con un tercio de la población de esta isla que albergaba a los Eldianos que siguieron al rey Fritz, conocido como Carl Fritz, que llevaría a que fuesen conocidos en el resto del mundo como demonios Eldianos, o los demonios de la isla. Eren despertaba en un árbol horas antes de este trágico evento. Despertaba de lo que describía como un sueño extraño. No, más bien una memoria desde el futuro. Un futuro muy lejano vino a su mente en forma de imágenes y momentos extraños vividos por otras personas. Su cerebro aún no podía saber qué era lo que realmente percibió de su futuro. Un futuro que acaba de morir o desaparecer. Uno en el que se encontraba junto a Mikasa, en una cabaña juntos, alejado del conflicto del mundo. Eren le preguntaba a la pequeña Mikasa si se había dejado crecer el cabello, confundido y entre lágrimas, ante lo que parecía una nueva realidad. Un futuro que estaba por escribirse. Este Eren apreciaba su mundo como uno que descansaba en una falsa paz. El contexto que vemos de un mundo protegido por estos muros enormes. Pero nos centramos mejor en el grupo de soldados encargados de proteger a los ciudadanos de unos titanes que nadie ha visto en 100 años, bebiendo y descansando en la plaza. Resaltando Hannes, un viejo conocido de la familia de Eren, describiendo que prefiere ser llamado vago o que digan que no trabaja a los tiempos en los que realmente hay que pelear. Ya que cuando se necesita un soldado, es porque las cosas van realmente mal. Así eran las tropas estacionarias, o conocidas como guarnición, del otro lado del muro. Los soldados guerreros se acercaban a la isla. Ya habían participado destruyendo antes una de las naciones enemigas de Marley. Un imperio conquistador que renovaba su fuerza principal cada 13 años, poseyendo 6 poderes titánicos. Las campanas suenan anunciando el regreso de sus héroes. Como los describe nuestro protagonista. Esos héroes son un grupo de soldados que al principio se mostraban brillantes y valientes enfrentando a los titanes en su territorio. Pero al regreso, como bien entendería Eren en el futuro, al mostrar el mismo semblante de decepción y derrota que Erwin muestra hacia él, al estar acompañado de soldados rotos y aterrorizados al acercarse tanto a los límites de esa jaula. Ese muro que se hacía una jaula más pequeña, buchándolos y llamándolos desperdicio de impuestos o engordadores de titanes. Una madre preocupada por el destino de su hijo, Moisés, se acercaba a Shadis, quien entregaba solo un brazo mutilado. No han podido hacer nada por probar lo contrario a lo que les acusan. Él termina por romperse al ser sincero con esa madre y revelar que la muerte de su hijo realmente no cambió nada. Esto, habiéndole mentido antes al ver sus sentimientos genuinos de maternidad al preocuparse por su hijo, así como lo eran los de Carla al momento de presentarle a Shadis. La madre de Eren, cuando recibía a este Shadis que únicamente le restregaba en la cara lo que era la grandeza y buscarla a través de un propósito, se terminaba por romper ante otra madre. Shadis renunciaría poco después a su manto como comandante, dejándosela a Erwin Smith y, preguntándose qué fue lo que realmente lo motivó a mantener tantos años esa visión de que él tendría un gran propósito, recordando a Grisha Jaeger, el padre de Eren. Mikasa delataría que Eren quiere unirse a la legión. Carla se negaba, ya que no quería terminar como aquella madre, o que la vida de Eren terminara antes de tiempo. Mientras que su padre vería las intenciones de Eren descritas como las de continuar con el sacrificio de sus predecesores y que, ese sacrificio, si alguien lo continúa, no se pierde, siendo un reflejo del hombre por el cual lleva ese nombre, Kruger. Parte de la habilidad de Grisha para este punto, consistía en ver el flujo de las memorias del titán de ataque, ya que, en otra dimensión, ocurriendo al mismo tiempo, un nuevo futuro se escribía, uno en el que Siki y Eren observaban cada instante de la vida de Grisha unidos al poder del fundador que adquiriría más adelante. Grisha aceptaría los deseos de Eren por salir de la jaula, promociéndole enseñarle el sótano, un lugar misterioso que contenía la verdad que conformaba la historia de la jaula, lo que había más allá y el porqué de la existencia de esta misma. La verdad que cambiaría por siempre la visión del mundo de Eren, que hasta ese punto sentía que el enemigo, alguien, lo había encerrado intencionalmente. Nada puede frenar la curiosidad humana. Esas fueron las palabras del Dr. Jaeger antes de despedirse de su familia. Con esas palabras y enseñando la llave, el gran misterio en el que giraría la historia hasta su punto de primer final antes del mar, desaparecería para ser movido por fuerzas más grandes que sí. El tiempo. Ambas provenientes del futuro. De sus hijos, Sik y Eren Jaeger. Bajo el encargo de Carla de cuidar a Eren, mi casa, enseñaría lo protectora que era con su familia, la que había perdido apenas un año atrás. La introducción del personaje de Armin, siendo molestado por unos niños que le llamaban hereje por hablar de lo que había del otro lado del muro, había conmovido a Eren hasta el tal punto que fue por esto por lo cual se volvieron amigos. No es necesario devolverles los golpes. Yo no perdí. Yo no huí. Yo no huyo. Pero, le decía a Eren al conocerse, ya que antes había provocado su curiosidad al ver cómo se mantenía firme ante los golpes de esos niños que le molestaban. Ahora, le ayudaba a defenderse. Incluso, mi casa se había ganado una reputación de que era más peligrosa que el propio Eren. Mientras tanto, al otro lado del muro, un titán sorprendía al grupo de guerreros de Marley. Uno, de una chica transformada hace 60 años atrás, se hacía con uno de los nueve poderes de Ymir. También, coincidentemente llamada Ymir, regresaba a su forma humana observando el camino, eso que conectaba a todos los Eldianos al mismo lugar, la coordenada. Ella lo describía como libertad, ya que al devorarse al mandíbula de Marcel Galliard, regresaba a su forma humana. Marcel, quien empujando a Reiner para que escape, terminaba sacrificándose en su lugar, convirtiendo al débil y frágil Reiner en alguien que cargaría con la misión y el peso de culpa de convencer a Annie y Bertolt de continuar con el plan y convertirse en héroes. Para él, era momento de salvar al mundo, o eso creía. No hay garantía de que no se romperán hoy, justificaba Armin su interés por el mundo exterior. Ese mundo exterior del cual el gobierno real trataba de censurar todo. Y es que esa misma tarde, la jaula sería destruida por ese mismo mundo exterior tratando de entrar. La transformación del colosal para patear la puerta era el atardecer de esa falsa paz. Era el ocaso de ese mundo creado por el conocido como el primer rey, Carl Fritz. Eren observaba a su primer titán, al igual que muchos aldeanos. Esos titanes que los encerraron en el muro por primera vez, esos titanes que conformaban la jaula. La gran jaula. El primer episodio tenía como evento principal la ruptura y destrucción del muro de Shinganshina. Curiosamente, ese muro estaba hecho de otros titanes que intentaba proteger a la humanidad de dentro de los muros. De esta manera, al romper el muro María por parte de Reiner, encerraban a los demonios en una jaula aún más pequeña. Eren iba a su hogar por última vez preocupada por su madre. Y es que un pedazo del muro había caído encima. El primer episodio, descrito por Armin, como ese momento de vergüenza y terror al saber que estaban indefensos ante ese mundo inmenso exterior que podría aplastarlos, ante ese enemigo natural o lo que consideraban natural, y ante, finalmente, esa muerte cruel traída por los titanes. Hannes, buscaba reponer su deuda y honor tratando de defender a Karla de un titán, el titán de Dana Fritz, un titán que en vida humana fue la primera esposa de Grisha, el esposo de Karla y padre de Eren. Ambas estaban unidas a la misma persona. Así como momentos atrás, estaban ahí Sik y Eren, unidos a su padre, observándolo desde el futuro. No pudiendo superar su miedo, Hannes cumpliría la última voluntad de Karla, salvando a los niños, los cuales mirarían aún sin creerlo cómo el mundo les daba una probada de ese mundo cruel. Karla era devorada por un titán. Eren perdía a su madre, marcándolo para siempre, haciéndole hacer un juramento de terminar con todos y cada uno de ellos. Ese día, la humanidad recordó el miedo de ser dominado por ellos y la humillación de estar encerrados en una jaula. Esa sería la frase con la que Armin cerraría este primer capítulo, con la cual recordaría esa memoria tan específica de la muerte de la madre de Eren, que mostraba la naturaleza arrolladora del mundo, naturaleza que respondería al devolverles un demonio de la tierra. Un demonio que era encerrado en un mundo cada vez más pequeño hasta que decidió liberarse. Yo no estoy encerrado con ustedes, ustedes están encerrados conmigo. Y es que el mundo entero conocería lo que sería estar en una jaula llamada el retumbar, provocado por el pequeño Eren. Con esto, iniciaba la gran historia de Shingeki no Kyojen, marcando lo que vendría después. De ti, 2000 años nos vemos desde ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!